Me da mucho gusto que estén aquí los gobernadores electos. Yo les paso los micrófonos para que se presenten aquí con nosotros. El apoyo al campo, señor presidente. Eso va en el programa de desarrollo. Estos son los lineamientos para combatir la corrupción y la autoridad. Entonces, quiero destacar también lo siguiente antes de darle la palabra a los gobernadores para que te den un saludo. Quiero destacar que para nosotros el gobernador electo en Puebla es Miguel Barbosa. ¡Barbosa, gobernador! ¡Barbosa, gobernador! ¡Barbosa, gobernador! ¡Barbosa, gobernador! Vamos a seguir todo el procedimiento para que se limpie la elección y se le dé triunfo a Miguel Barbosa o se anule la elección porque proceda. Yo le pedí a la presidenta de Morena, J. Cole, que se hiciera cargo de todo este proceso, a Horacio Duarte y están trabajando en ese propósito. Y hasta el final, yo no he acertado que se acceder al proceso de entrega de mi constancia como presidente electo porque yo quiero que se vaya hasta el final esto, que se limpie todo el proceso electoral. No, porque ya ganamos, vamos a estar apurados para tener la constancia de mayoría, en este caso del presidente electo, sin necesidad de tener ese reconocimiento. Ya nos están felicitando buscando gobiernos del extranjero. Hoy, ahora, precisamente, pasado mañana, va a estar el secretario de Estado, el gobierno estadounidense, va a estar el secretario de Tesoro, vienen aquí a la oficina, en la comisión que envía al presidente Donald Trump, que se portó bien. Desde la noche de la comisión, lo mandó, yo pensaba que hasta ahí iba a jugar la situación, lo dije, pues ya, pasamos este asunto, pero no al día siguiente, que quería hablar conmigo. Y afortunadamente también, muy respetoso. Y ahora, no tocó asuntos dedicados, que me hubieran obligado a responder de otra manera. Entonces, casi todas las cosas, y sí nos importa mucho lograr un acuerdo, las razones que ustedes ya se imaginan, sin ceder en nuestra soberanía, pero buscando que haya cooperación para el desarrollo y respeto mucho. Entonces, nos importa mucho. Eso por relación a Estados Unidos. El resto del mundo, y de manera particular nuestra América, pues están muy contentos, muy contentos. Entonces, vamos a esperar que se limpie el proceso electoral en Puebla. Hay otros casos que también están en litigio. Esperamos. No vamos nosotros a negociar nada, nada de concertas sesiones. No lo hemos hecho nunca. Menos ahora. ¿Puede? Ahora sí que... Pero qué necesidad. Nunca. Ni en los momentos más difíciles cuando... A ver, ahí está. ¿Sigue? Eso. Gracias, presidente. Yo celebro encontrar y escuchar a un Andrés Manuel, muy Andrés Manuel. La verdad que sí. Eso para mí es muy significativo. Que requiere todo su pensamiento que provocó la unidad nacional, la esperanza de México. De verdad, licenciado, va a usted ser todo un gran presidente, como yo estoy seguro tiene usted fijado en su meta de vida. Oye, trascender, trascender como el mejor presidente de México, al igual que lo fue el presidente Juárez, y fue el presidente de la Secretaría de México. Y nos sentimos muy orgullosos de usted. Decirle que los que fuimos candidatos, hoy muchos representantes populares, gobernantes electos, nos sentimos muy dignificados por haber sido parte de este gran movimiento que usted encabezó. En Puebla ganamos, en Puebla ganamos ganamos 14 de 15 diputaciones federales las dos senadorías la mayoría en el congreso local, hoy nos están dando 22 diputaciones de 41 que integra el congreso local y todas las ciudades del estado y desde luego la gubernatura la ganamos basados en la plataforma de Andrés Manuel López Obrador, es un honor estar con Obrador gracias a todos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!